Comienzo, sacamos una canción que se dedica a esa persona que le quiere decir algo y no te importa que te ponga en altavoz Dice Ya no te vaya mal Pero es que todo el día no te dejo de pensar No sé lo que acabó Esto se terminó Y ahorita que me puse en pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Hasta sin ti no me acostumbró Y hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no pides Mi guardia cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Si no solo las para estar llavando Pero para andar arbolito no hay horario Yo sé que me crees Si que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo Tomando Tomando Me puse en pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Hasta sin ti no me acostumbró Y hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no pides Mi guardia cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llavando Pero para andar arbolito no hay horario Sé que no son horas para estar llavando Pero para andar arbolito no hay horario